Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 12 del manga de Boruto Tuplo Vortex Así es finalmente ha llegado el momento de hablar de este espectacular manga ya que sin duda alguna en esta ocasión tenemos uno de los capítulos más espectaculares que habíamos tenido en mucho tiempo debido a que finalmente veremos el enfrentamiento de Boruto y Sarada contra Hidari además de que también tendremos una revelación muy importante con respecto a los Shinju la cual podría ser la clave para salvar a todos aquellos que se han convertido en árbol pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos una vez y bueno curiosamente en esta ocasión la portada le corresponde a la mismísima Sumire mientras se nos dice esa flor que piensa a lo que también ahora se nos menciona que el título de este episodio es Alma de Espina haciendo referencia precisamente a lo que mencioné antes es decir lo que podría ser la clave para salvar a Sasuke y los demás pero bueno ahora si comenzando directamente con el episodio como recordaremos en el capítulo anterior Boruto apareció en el momento indicado para salvar tanto a Himawari como a la propia Sarada y actualmente se encuentra frente a frente con Hidari algo que sin duda alguna es impresionante de esta manera mientras ocurre esta escena observamos como Sarada se encuentra muy sorprendida además de que también Sumire y Konohamaru se encuentran en los alrededores a lo que Hikari simplemente está bastante serio de esta manera rápidamente observamos como Boruto se dirige con Konohamaru diciéndole que le va a encargar a Himawari este comentario sorprende bastante a Konohamaru ya que hay que recordar que para prácticamente todos en la aldea Boruto es un traidor por lo que el hecho de que él esté ayudando en este punto es bastante sorpresivo para él de hecho ante las palabras de Boruto Konohamaru ni siquiera responde de cualquier manera no hay tiempo que perder ya que observamos como Hidari rápidamente decide atacar a Boruto a lo que este rápidamente utiliza su katana para bloquear el ataque mientras que rápidamente prepara un ataque de estilo de viento para alejar a Hidari la verdad es que sin duda alguna Boruto muestra una maestría impresionante una vez más ya que si al tiempo que bloquea el ataque también contraataca de cualquier manera una vez que Hidari se aleja observamos como utiliza una de las marcas de garra para ocultarse y así intentar lanzar un ataque sorpresa mientras que Boruto y los demás simplemente se encuentran expectantes y antes de continuar con esta situación ahora cambiamos de escenario dirigiéndonos con Kawaki y Delta a lo que observamos como Kawaki menciona la presencia de Boruto se movió instantáneamente todo gracias a ese terrorífico ninjutsu espacio temporal él probablemente ahora se encuentra en Konoha nosotros nos dirigimos donde el equipo 10 se encontró con el enemigo mientras observamos que en efecto Yura se encuentra en el suelo bastante tranquilo sin hacer ningún movimiento a lo que Delta menciona ¿cuál será el estado de Himawari y también de los chicos del equipo 10? equipo sensorial están escuchando qué pasó con ellos a lo que vemos como rápidamente el equipo sensorial se comunica con Delta para decir que el equipo 10 está regresando a Konoha y llevan un herido por otro lado también confirman que Himawari ha regresado a Konoha y actualmente se encuentra en el campo de batalla junto a Sarada y los demás incluyendo que Boruto también se encuentra en ese lugar al escuchar este informe Delta le pregunta a Kawaki qué es lo que deberían hacer a lo que Kawaki se encuentra bastante inquieto ya que sigue observando a Yura y se da cuenta de que al parecer este tipo no tiene intenciones de participar todavía de cualquier forma Kawaki no sabe cuál es el movimiento correcto es decir enfrentar a Yura o ir a ayudar a los demás ya que se pregunta cuáles podrían ser los planes de Yura actualmente de cualquier manera mientras esto ocurre ahora regresamos con Boruto y el resto de ninjas a lo que observamos como Konohamaru se dirige a él diciéndole a Boruto que qué demonios significa esto ya que al parecer él entra y sale de la aldea como quiere diciendo que si acaso ha olvidado su posición ya que obviamente Boruto actualmente es un traidor ante este comentario rápidamente Sarada interviene diciendo alto Konohamaru Sensei tú lo viste con tus propios ojos si Boruto no me salvaba qué es lo que hubiera pasado ante este comentario observamos que Konohamaru no tiene nada más que decir ya que en efecto Boruto salvó completamente la situación así que independientemente de su traición por el momento debería considerarlo su aliado de esta forma observamos como Konohamaru acepta lo que está pasando rápidamente informando que Hidari tiene la capacidad de utilizar las marcas de garra para moverse libremente tal cual como lo hacía Kode es por eso que en este momento no tiene ni idea de dónde podría aparecer obviamente gracias a esta información Boruto comprende dirigiéndose ahora con el otro ninja que se encontraba en el lugar ya que al parecer este es un ninja del equipo sensorial diciéndole que por favor se enfoque totalmente en las marcas de garra y que no pierda ni siquiera el más mínimo movimiento del chakra ante esta situación vemos que también este ninja se ofende un poco ya que básicamente un traidor le está dando órdenes y no le gusta su actitud arrogante pero de cualquier forma este ninja va a hacer caso a las órdenes de Boruto la verdad es que esta escena me recordó mucho a cuando el capitán América da órdenes y le preguntan por qué debería hacerlo a lo que al demostrar sus capacidades pues básicamente le hacen caso y creo que es lo mismo para Boruto es decir al darse cuenta de que está protegiendo Konoha además de que tiene un poder inmenso como para rivalizar con estos enemigos pues básicamente los demás no tienen otra que hacerle caso de cualquier forma continuando con la situación ahora vemos la aparición de Sumire la cual se dirige directamente con Boruto diciéndole que al parecer el enemigo tiene como objetivo a Sarada ya que justo en este momento Konohamaru y los demás ninjas se encontraban mucho más cerca de su rango pero de cualquier forma él decidió ir por Sarada por lo que tiene sentido que su único objetivo en este momento es ella de esta forma Sarada también menciona que ella escuchó precisamente que él quería devorarla además de que al ver todas las técnicas que usa obviamente se dio cuenta de que algo muy extraño está pasando y básicamente llegó a la conclusión de que su padre se convirtió en un árbol y este es el resultado de esta manera Konohamaru al escuchar las palabras de Sarada rápidamente reacciona diciendo que si acaso esta transformación en árbol está relacionada con la condición de Moegi de esta forma Boruto comienza a hablar explicando que en efecto este tipo ha nacido a partir del chakra de Sasuke pero independientemente de eso en este momento no tienen que preocuparse al respecto ya que lo más importante en este momento es concentrarse en derrotarlo y gracias a eso podrán ayudar a su maestro de esta manera todos quedan muy confundidos pero a pesar de todo parecen confiar un poco a lo que Konohamaru menciona ¿qué es lo que significa? acerca de eso Boruto ¿cómo es que tú conseguiste toda esta información? de esta manera Boruto bastante serio le repite una vez más a Konohamaru que él tiene que concentrarse en este momento o de otra manera terminará muerto de esta forma precisamente el ninja sensorial interrumpe la conversación ya que menciona que está detectando chakra de las marcas de garra a lo que rápidamente Boruto dice que tengan calma preguntando de dónde provienen estas señales a lo que el ninja sensorial responde que no puede decirlo ya que al parecer estas señales vienen de todos lados de esta manera finalmente vemos el sorpresivo resultado y es que al parecer comienzan a surgir freezers de todas las marcas es por eso que era tan difícil detectarlo a lo que Boruto rápidamente comprende del plan de Hidari es decir utilizar a los freezers como distracción para que no puedan ver venir el ataque sorpresa de esta manera Boruto se dirige a Sarada diciendo que él va a derrotar tantos freezers como pueda mientras tanto debido a que Sarada es el objetivo ella tiene que enfocarse solo en derrotar aquellos que vayan hacia ella además de estar preparada para el ataque sorpresa de Hidari a lo que ella responde que sí también en ese momento Konohamaru le habla a Sumire diciendo que por ahora deberían estar alejados de Boruto y Sarada para que ellos puedan pelear de mejor manera de esta manera precisamente el plan entra en acción observando como Boruto se lanza en contra de los freezers y comienza a atacarlos muy rápidamente derribando al primero con su espada y partiéndolo a la mitad mientras sigue bastante pendiente de lo que puedan hacer en contra de Sarada de esta manera vemos como los freezers en efecto no son rivales para Boruto ya que sigue derribando uno tras otro hasta que finalmente uno de los freezers decide atacar directamente a Sarada a lo que esta contraataca con una patada lamentablemente en efecto esto era parte del plan de Hidari ya que como sabemos también puede utilizar a los freezers para teletransportarse a partir de ellos es por eso que vemos como Hidari es capaz de tomar la pierna de Sarada para intentar empezar a devorarla de esta manera vemos un escenario espectacular ya que como dije Boruto se encontraba muy atento a la situación observando como lanza un shuriken a la espalda de ese freezer para aparecer rápidamente también a la espalda de Hidari y posteriormente lanzar un Rasengan a máxima potencia directamente contra él lo cual le destroza completamente el brazo la verdad es que en serio me encanta ver a Boruto utilizando el Hiraishin en batalla es sencillamente espectacular esta escena me recuerda muchísimo al Minato contra Ubito la verdad es que es sencillamente épico de cualquier manera una vez que Hidari recibió el Rasengan observamos como utiliza una de las marcas de garra para escapar rápidamente mientras que Sarada dice que esto no es bueno ya que él se va a regenerar al parecer esta era información que Boruto no conocía debido a que se confunde bastante por la mención y observamos como en efecto Hidari regresa a la base parándose en un cubo negro y a partir de ahí se observa como el árbol principal comienza a curarlo rápidamente así es finalmente se nos explica como funciona la regeneración de Hidari y parece ser que depende de estas raíces de cualquier manera una vez más Hidari regresa al campo de batalla pero debido a que Boruto y Sarada están muy alertas éste regresa a esconderse otra vez de esta manera Sarada le pide a Boruto que él vaya al aire para que pueda percibir mejor todos los movimientos que lance Hidari y así no pueda lanzar ningún ataque sorpresa contra él mientras que ella se encargará de todos los ataques que vengan del suelo ya que gracias a esto Boruto podría conectar un Rasengan en cualquier momento a lo que Boruto responde que sería inútil volar si él no puede volar básicamente de igual forma Boruto tendría que regresar al suelo para pelear por lo que volar no tiene sentido además de que él tiene otra estrategia en mente que requiere que siga en el suelo ya que ahora vemos como Boruto menciona que él va a usar el Usuhiko a máxima potencia para acabar a Hidari de un solo golpe ante este comentario Sarada se sorprende sin saber a qué se refiere con Usuhiko y vemos como Boruto menciona una vez más que éste hace uso de la rotación del planeta además de otras fuerzas correspondientes de la tierra básicamente esta técnica utiliza el chakra del planeta diciendo que su nuevo Rasengan toma ventaja precisamente de esta conveniencia es decir que se encuentra en un planeta giratorio de esta manera Sarada se encuentra muy sorprendida preguntándole a Boruto si realmente esta técnica es tan poderosa como para acabar a Hidari de un solo golpe antes de que éste pueda escapar a las marcas de garra a lo que Boruto responde que esto es bastante posible y ella no tiene que tener dudas ya que después de todo no hay un límite para el poder de Usuhiko y así es básicamente en este momento Boruto nos confirma que Usuhiko es la técnica más poderosa que ha existido aunque bueno también ahora veremos que tiene algunas limitaciones ya que Boruto comienza a decir sin embargo el chakra del planeta debe ser tomado a través de mis dos pies directamente desde la tierra es por eso que yo no puedo volar además para acabarlo de un solo golpe yo necesito de cierta cantidad de chakra de esta forma Sarada comprende que al parecer Boruto necesitará ganar tiempo para que esta técnica funcione y como lo mencioné directamente aquí se muestra la primera restricción de Usuhiko que básicamente requiere de un tiempo de carga mientras Boruto tiene que estar con los dos pies fijos en la tierra honestamente esta técnica me recuerda un poco a la Genki Dama ya que básicamente se extrae poder del planeta además de que tiene cierto tiempo de carga por otro lado también tiene sentido lo que pasó con Kode ya que como vimos Boruto si estuvo parado por muy poco tiempo aunque también se nos explicó que el ataque hacia Kode no fue con toda la energía de Usuhiko así que sin duda alguna esta técnica me parece interesante aunque precisamente como vimos con Kode una vez que Boruto carga la energía ahora sí puede moverse libremente de cualquier manera regresando a la situación observamos que Hidari decide finalmente lanzar un ataque a lo que rápidamente Konohamaru al haber escuchado el plan decide ayudar a Boruto y Sarada ya que por ahora tienen que hacer lo posible para ganar la mayor cantidad de tiempo de esta manera observamos como mientras Hidari lanza un ataque sorpresa con el Chidori rápidamente Konohamaru lo bloquea con su escudo de viento la variación del Rasengan que precisamente vimos en el capítulo pasado la verdad es que es genial que Konohamaru al menos ayude un poco de cualquier manera parece ser que este ataque había tomado por sorpresa tanto a Sarada como a Boruto aunque Boruto de cualquier forma se molesta ya que su encargo era cuidar a Himawari de esta manera Konohamaru le dice que él no decide cuál es la prioridad además de que si tiene tiempo para estarse quejando es mejor que utilice ese tiempo para completar su jutsu de esta manera observamos como Hidari al saber que tiene que atacar lo más rápido posible se lanza una vez más en contra de Sarada sujetándola con su brazo e intentando llevársela a otro lugar afortunadamente Sarada estaba preparada para cualquier ataque por parte de Hidari es por eso que utiliza el Shidori Nagashi para así paralizar y neutralizar a Hidari mientras que ahora sí ella puede sujetar el brazo de Hidari elevándolo por los aires y posteriormente lanzarlo en contra de Boruto preguntándole si ya está listo a lo que Boruto responde que para ser honesto él no puede decir que el ataque esté completo pero directamente es ahora o nunca ya que esta es una oportunidad que tiene que aprovechar sí o sí de esta manera observamos como finalmente Boruto lanza el Rasengan Usuhiko en contra de Hidari demostrando que en efecto la potencia de este Rasengan es totalmente brutal ya que se forma un enorme torbellino que va destrozando el cuerpo de Hidari casi completamente y digo casi porque directamente parece ser que solo le voló la mitad del cuerpo de cualquier manera esto nos confirma lo temible que es el ataque de Boruto el cual tal como lo había comentado aún no se encontraba completo por lo que sin duda alguna el Usuhiko completo podría ser capaz de exterminar prácticamente a cualquiera pero bueno de cualquier forma observamos que la mitad del cuerpo de Hidari comienza a caer una vez más hacia las marcas de garra mientras que Boruto dice maldición una vez más él va a escapar y en ese momento antes de que pueda caer a las marcas de garra observamos como estas son reducidas rápidamente impidiendo que Hidari pueda teletransportarse a lo que ahora sí parece ser que este acepta su derrota debido a que observamos como Kawaki aparece desde el cielo para sujetar finalmente a Hidari mientras dice parece ser que está sintiendo mucho dolor déjame hacerlo más fácil para ti destruyendo a Hidari finalmente y bueno la verdad es que Kawaki se quiere hacer el genial pero honestamente ya le entregaron el trabajo hecho es decir Kawaki se luce cuando el enemigo ya está prácticamente muerto aún así debo reconocer que sin la llegada de Kawaki probablemente Hidari hubiera escapado otra vez y es que honestamente este tipo de enemigos son bastante problemáticos ya que puede teletransportarse a cualquier lugar gracias a las marcas de garra y además si es que entra a una de ellas este simplemente puede regenerarse la verdad es que pelear contra estos enemigos es completamente difícil y como lo mencionó Sarada una de las claves para intentar detener a este tipo de enemigos será directamente llevarlos al aire para así impedir que utilicen las superficies con las marcas de garra de cualquier forma pareciera ser que finalmente Hidari fue completamente derrotado por Kawaki aunque sorpresivamente su cuerpo no fue completamente eliminado ya que observamos que una extraña fruta surge de su cuerpo a lo que todos quedan muy sorprendidos por lo que está pasando pero vemos que el primero que reacciona es Boruto sujetándola y comenzando ahora a comunicarse con el mismísimo Kashinkoji mientras dice ¿qué piensas? ¿hay algún problema con esto? a lo que vemos como Kashinkoji responde no hay ninguna duda es la misma cosa es la espina del alma a lo que rápidamente Boruto dice ok y observamos como Kawaki surge para encararlo mientras le dice ella espera ¿puedes explicarme qué es eso? a lo que Boruto responde eso es lo que ayudará a mi maestro que fue convertido en un árbol o al menos eso es lo que escuché si entiendes esto entonces déjame ir Kawaki o de otra manera te cortaré el brazo a lo que Kawaki también muy serio responde ¿quién te dijo eso? ¿de dónde vino esa información? lamentablemente antes de que Boruto pueda contestar observamos como una especie de proyectil lo atraviesa en el pecho sin que éste pueda reaccionar observando como Boruto comienza a desvanecerse soltando la espina del alma a lo que todos quedan impactados sin saber qué es lo que está ocurriendo de esta manera todos se ven muy sorprendidos por lo que acaba de pasar preguntándose de dónde vino este ataque a lo que Kawaki rápidamente le pregunta a Delta qué es lo que está pasando ahí afuera ya que parece ser que Delta precisamente se quedó para cuidar que Yura no los atacara por sorpresa de cualquier manera en este momento observamos que precisamente fue Yura el que lanzó el ataque preguntándose si acaso pudo golpear en un punto vital y revelando que al parecer él es capaz de lanzar Bijudamas a una distancia realmente impresionante así es básicamente Yura es el francotirador perfecto puede lanzar ataques a una distancia enorme y con una potencia extrema a lo que vemos como Delta se alcanzó a percatarse de este ataque diciendo que si es realmente en serio que puede atacar desde esta distancia de esta manera observamos como Sarada rápidamente se percata de la espina del alma recordando las palabras de Boruto y sabiendo que esto podría ayudar a salvar a su padre por lo que ella rápidamente intenta sujetarla lamentablemente Yura está muy atento a la situación y rápidamente le dispara al brazo de Sarada para que ella no sea capaz de tomarla y justamente en ese momento observamos como la espina del alma comienza a volar dirigiéndose directamente hacia Yura mientras que todos quedan muy sorprendidos por la situación y Boruto no puede hacer otra cosa más que quedarse en el suelo de esta manera vemos como en efecto Yura ha conseguido la espina del alma mientras que comienza a decir Boruto no puedo creer que tú ya supieras acerca de la espina del alma tal vez eres más peligroso de lo que pensé justo en este momento Kawaki es suficiente para ser devorado como Sebo Otsuzuki es por eso que para ti Boruto Otsuzuki he decidido que tú morirás terminando de esta manera el episodio y bueno que les puedo decir este capítulo como había mencionado antes fue completamente espectacular revelando muchísimas cosas interesantes por ejemplo finalmente se nos ha explicado cómo funciona Usujiko y las restricciones que este ataque puede llegar a tener además de que también ya vimos que puede ser un ataque extremadamente poderoso capaz de derrotar a un Shinju muy fuerte de un solo golpe algo que sin duda alguna es una locura por otro lado uno de los factores más relevantes en este episodio es que gran mayoría de los personajes se preguntan de dónde es que Boruto está sacando tanta información incluso el propio Yura se queda sorprendido por esto y determina que él es una amenaza directamente parece ser que Kashi Inkoji debe estar involucrado en todo esto es probable que él haya obtenido información de alguna forma debido a que incluso parece ser que él ya había visto una espina del alma antes por lo que parece ser que de alguna manera a alguien ya lo han curado de la conversión en árbol y parece ser que esta espina del alma es la clave para lograrlo por otro lado una teoría también muy interesante es que probablemente Orochimaru se puede encontrar detrás de todo esto ya que supongo que para tener toda esta información requieres de experimentación y es bastante probable que Orochimaru también sea un factor muy importante para desglosar toda la información con respecto a los Shinju las espinas del alma y los árboles ya que ahora precisamente sabemos que al derrotar a un Shinju surge esta espina del alma y muy probablemente haya que llevarlo con el cuerpo original básicamente lo que puedo entender es que esto representa el alma de esa persona y solo reuniéndola una vez más con su cuerpo es que podría salvar a aquella persona otra cosa que me pregunto a partir de ahora es si de alguna manera Yura podrá reconstruir a Hidari a mi parecer por la regeneración que vimos antes es probable que si lleva a Hidari con el árbol principal probablemente este se regenere una vez más y si no es el caso tal vez Yura utilice el poder de esta alma para sí mismo honestamente no estoy seguro de lo que vaya a pasar por otro lado otra cosa que me llama la atención es que parece ser que Yura está determinado en acabar con Boruto es decir el hecho de que sea un Otsuzuki ya no le importa en lo absoluto él ahora quiere acabarlo y bueno si Yura en este momento lanza un ataque solo Kawaki podría enfrentarlo y honestamente no sé qué tan bueno sea esto así que vamos a ver cuál es la determinación de Yura si atacar ahora o retirarse para regresar con todo después honestamente no sé qué es lo que vaya a pasar bueno como dije este capítulo ha sido totalmente increíble y ahora sí finalmente terminamos espero que me dejen todas sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Gustavo el dos sabe Gonzalo Salazar Maxi Sebastián Betancur de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!